Ahora habla Nicolás Crepa en Arriba Argentinos, es el Vice Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Crepa, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ahí estamos notando que por parte de la provincia hay preocupación por lo que está pasando, ¿cuál es la evaluación, la información exacta que tiene? Sí, consistentemente, ¿no? Hace bastante tiempo que nosotros venimos asegurando, lo dijo el gobernador en la última conferencia de prensa conjunta con el presidente y jefe del gobierno de la ciudad, vienen aumentando los casos ya bastante, y la verdad que si uno mira la curva, lo que estamos es en la parte de ascenso, y lo que queremos es ponerle de alguna manera un punto final al ascenso y llegar a lo que siempre se llama el pico, ¿no? El pico va a ser el día que dejemos de subir. Así que cuando tomamos una medida fuerte, de esa manera cortamos el contagio. Lo que queremos es que la velocidad de ascenso, que se está viendo, ya superamos los días seguidos, más de mil casos, nos está hablando de que, bueno, hay que tomar alguna medida lo antes posible. Además de que seguimos trabajando muy fuertemente en el diagnóstico precoz, en la mitigación de los casos, pero aún con ese esfuerzo que logramos que la velocidad no sea mucho mayor, sigue subiendo. ¿Esto qué es medida? ¿Qué implicaría? ¿Qué están pensando? ¿Qué están proyectando ustedes en la provincia? No, concretamente no se puede definir todavía porque es imposible pensar las decisiones de la provincia separadas de la ciudad, porque son con un continuo, así que se trabaja todo el tiempo en conjunto entre la ciudad, la provincia y la nación para tomar decisiones conjuntas. Lo que sí significa menos circulación, que haya menos personas yendo de un lugar a otro, bajar hacia algo más relacionado con los esenciales sería una propuesta lógica, pero bueno, ya hay que trabajarlo en conjunto. Claro, o sea, ustedes quieren, digamos, la traducción de la calle es endurecer la cuarentena, de alguna manera. Claro, sí, llevarla a puntos donde sea menos la cantidad de personas que estén yendo de un lugar a otro, porque es una forma en la cual todos sabemos que aumentan los contagios. Hay, digamos, por ejemplo, el tema corredores, digamos, los corredores atléticos del lunes y algunas cosas de la ciudad que a ustedes no les cierran. Sí, yo lo que pienso respecto a los corredores es no solamente que en el hecho de correr se pueden producir situaciones no controladas de contagio, porque lamentablemente no se siguen los protocolos cuando se hacen las actividades, eso es lógico, pero sucede. Y la otra cosa es que también la señal que se está dando con la comunidad es una señal de mayor relajo en el momento en el cual hay que ajustar más el cuidado. Y el cuidado habla del distanciamiento, del lavado de manos, del no salir a cosas que no sean esenciales. También todos entendemos el cansancio que lleva la cuarentena tan larga, por supuesto, pero justo en el momento están subiendo los casos y a más velocidad es el momento en el cual lo lógico y lo corrente es tener mucho más cuidado. Ayer, digamos, había una información, por lo menos me llegó a mí, de que te estaban pensando de que hoy podría ser un día también de más contagios. ¿Esto es así o es imposible prever? Bueno, un poco es imposible preverlo. Lo que sucede es que, por razonamiento lógico, si nosotros tenemos todavía un R, preveríamos una cantidad de contagios mayor, si cada persona se contagia, contagia a más de una persona, entonces es lógico que todo el tiempo suba. Puede ser que un día baje un poquitito y al otro día suba un poquito más, pero por eso no hacemos el cálculo día a día, sino que vamos tomando un periodo de cinco días o de siete días y vamos viendo cómo consistentemente está subiendo. Así que hoy puede ser que suba un poquitito más que ayer, aunque dé un poquitito menos, no cambia la tendencia global de que está subiendo seriamente. Digamos, ¿esto requiere entonces una resolución o una evaluación al máximo nivel entre Alberto Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta? Por supuesto. Igual esto sucede todo el tiempo. Todo el tiempo los equipos de salud hablamos con las autoridades del máximo nivel que también dialogan continuamente y analizan en conjunto la evolución de esta epidemia y siempre la decisión a este tema del máximo nivel, sin ninguna duda. Ahora, el tema es que se ha flexibilizado la cuarentena, el volver atrás mucho. Especialistas dicen que es muy difícil, sobre todo por el cansancio que hay. Hoy estamos en el día 84 de cuarentena. Es cierto. Es cierto que es difícil para el ánimo sostener esto. Lo que sucede también es que si uno compara con todos los demás países de la región y del mundo, lo que se logró en Argentina ha salvado miles y miles de vidas. Entonces, por un lado estamos cansados, pero por otro lado vamos a estar orgullosos y eso tenemos que dar energía para saber que cuando hacemos un esfuerzo de cuidarnos, nos cuidamos bien y evitamos el desastre que se dio en todos los demás países del mundo. Así que yo creo que, y también es una cosa que siempre dijimos desde el principio, se puede volver para atrás. Esta epidemia, en todo el mundo se vive esta experiencia, que si uno, que si avanza una decisión, después se evalúa y se puede retroceder. Y esto no significa que sea un fracaso o un error. Significa que se probó, no nos conviene en este momento, se vuelve, y quizás más adelante se pueda volver a modificar. Pero hay que también tener la paciencia y el esfuerzo que la sociedad viene mostrando y que viene mostrando con muy buenos resultados. Claro, o sea, ustedes no tienen duda de que hay que endurecer la cuarentena, volver atrás, que estamos en el peor momento, que acá no se puede, digamos, tomar esto a la ligera. Claro, Juan, no se puede tomar a la ligera. Estamos en el peor momento hasta ahora, pero esto puede seguir empeorando. Entonces lo que queremos nosotros es evitar que siga empeorando mucho. Hay, digamos, porque se había tomado una decisión que también llamó un poco la atención de los 21 días, hasta el 28 de junio. Ya está todo prácticamente junio en cuarentena. Pero ¿podría haber un cambio en los próximos días, si hay un acuerdo? Sería lógico. El planteo de llevar a 21 días es porque no había ninguna expectativa de que en menos de 21 días se pudiera liberar la cuarentena. Pero eso no significa que no se pudieran tomar decisiones antes, si la realidad la amerita. Porque tampoco hay que ser dogmáticos en ningún sentido. Si los casos empezaron a mejorar, hay que liberar. Si los casos empezaron a empeorar, hay que ajustar un poco más. Porque sabemos que es la principal estrategia que mejor resultado da para el control de la epidemia. Ayer este le quería preguntar, en Lobo falleció una nena de 7 años, ¿no? En el Garrahan. Ah, en el Garrahan. Pero bueno, tenía una situación previa, enfermedades previas, ¿no? Sí, una niña con una enfermedad grave. Estuvo en terapia intensiva bastante tiempo y lamentablemente evolucionó mal. Lamentamos el fallecimiento de la niña más chiquitita hasta ahora en esta epidemia. Tenía una enfermedad de base grave y bueno, lamentablemente no tuvimos que sufrir esta situación. Le queremos enviar también un saludo, nuestras condolencias a toda la familia y sus seres queridos. Seguro. Bueno, Crepa, entonces habría que esperar una reunión al máximo nivel, digamos, en los próximos días para resolver esto. Sí, sí, sin duda, sin duda. Igual quiero también decir claramente que la comunicación es continua. Probablemente haya una reunión para terminar de definir alguna cosa. No sé si hoy, mañana, los próximos días, vamos a ir viendo cómo evolucionan a lo que sí. Quiero dejar para la tranquilidad de todos que todo el tiempo hay un diálogo, una cohesión, y ninguna decisión que se va a tomar en un lado va a ser disidente de la de otra jurisdicción, porque todo esto es un trabajo conjunto y hay mucha unidad para hacerlo. Seguro. Crepa, está Guillermo Lobo, le quiere hacer una consulta. Guillermo. Muy breve. Crepa, ¿se están usando los test chinos que en su momento se aplicaban en Constitución y Retiro? Nosotros en la provincia no los estamos utilizando, porque tienen una sensibilidad un poco baja, hay una cantidad de información que no es, digamos, muy fiel. De todas formas, para lo que se hizo en Retiro de Constitución sí servía, porque era para hacer un estudio epidemiológico. Nosotros estamos utilizando otros test que se desarrollaron a partir del CONICET, que son unos test de visa, tienen un 99% de sensibilidad, y lo estamos usando también para hacer investigación epidemiológica en el equipo de salud, porque son test que buscan anticuerpos, no son los que hacen el diagnóstico de la enfermedad, sino que buscan saber cómo está la enfermedad en nuestra población. Bien, muy bien. Crepa, gracias por la comunicación con Arriba Argentinos. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Bien. Guillermo, bueno, aprovechamos, recién hablábamos con Crepa de esta chica, lamentablemente, de 7 años que falleció, ¿no? Más el caso de bebés que han adquirido COVID, esto sucedió en Luján, y es la información que nosotros le trasladamos al Consejo Consultivo de Salud del 13, y la devolución es la siguiente, a través de la Sociedad Argentina de Pediatría, que integra el Consejo Consultivo de Salud. Debemos recordar que los bebés, o los niños, o ser joven, no inmunizan contra el COVID. Es muy probable que una persona pueda adquirir COVID más allá de su edad. En el caso de los bebés nos llama mucho la atención, y acordate del caso de Necochea, donde después del famoso baby shower, la mujer que dio a luz, tuvo al bebé con coronavirus. En el caso de la pequeña que murió en el Garrahan, había enfermedades preexistentes, realmente se tomaron todos los recados, desde la ciencia y la medicina se hizo todo lo posible. Se está investigando lo que pasó en Luján, por qué hubo este contagio de bebés. Se sabe que los pequeños, que los bebés, tienen menos receptores de COVID-19, y que los hombres tenemos más receptores de COVID-19 que las mujeres. En el caso de los chicos, tienen menos receptores, pero los tienen al fin. ¿Vos alguna vez te refriaste, Marcelo? Sí, sí, muchas. Bueno, has tenido coronavirus. La diferencia es esta cepa. Hemos visto a chiquitos resfriados. Han tenido coronavirus. Esta cepa es distinta. Pero sirve para subrayar que la juventud, o la edad, o la niñez, no nos exime ni nos inmuniza del COVID-19. No, seguro. Aunque es cansador, hay que cuidarse. Esta es la recomendación, ¿no? Exactamente. No enfermarse en este periodo de cuello de botella. En algún momento, la mayoría de la población tendrá COVID y será un recuerdo. Vos has tenido gripe, yo he tenido gripe. Si alguien viene y nos dice, tuve gripe y me dijeron que es gripe A, pero si fuera 2009 estaríamos alarmados. ¿Has escuchado hablar de que alguien tuvo sarampión? Sí. Bueno, como hay vacunación, hoy nos llama la atención, pero si fuéramos a 1920 sería un tema tremendo. Ojalá pronto, ojalá muy pronto sea un triste recuerdo del COVID-19. Bárbaro.